Esto es una producción de subterráneos.com.mx Soy Carlos Arellano, nací el 12 de febrero de 1957, en 1968 cuando tenía 11 años mis padres se trasladaban a la ciudad de Puebla y con ellos, pues a toda la familia yo llego a Puebla en el 68, lo que significa que tengo 47 años viviendo en la ciudad de Puebla nací en la Jardín Balbuena, muy cerca ahí de la TAPO ahora vivo en San Baltasar de Tela, una población que está como unos 25 kilómetros del centro de la ciudad de Puebla, es una junta auxiliar, es una población que está a medio camino entre ser pueblo y ya ser Colombia se respira todavía su pasado pueblerino, tengo 22 años viviendo ahí y hacer canciones para mí significa desde que tengo como 16 como mi principal oficio al principio empezó como un juego, como una necesidad de ir cantando mis emociones que me iban sucediendo durante la secundaria y poco a poco se fue convirtiendo en un acto cotidiano no significa esto que todos los días me siente a componer, pero sí significa que todos los días escucho canciones, que sí significa que todos los días pienso en canciones sí significa que siempre hay cosas que veo, que vivo, que observo, que pienso en función de canciones cómo me pueden servir para hacer canciones la canción es, ese es como el eje alrededor del cual giro básicamente, ¿qué es para mí? familia para mí es un ejemplo un güey que hace rolas sin nunca caer en el gusto de los demás y porque a unos le digan que es trobaro, a unos le digan que es rockero él simplemente hace rolas y nos late, ¿no? y para nosotros eso es rock and roll, aguantar vara y no claudicar para mí es uno de los grandes, grandes compositores que tiene el país y al principio siempre tuve este lado como de timidez, ¿no? sobre todo al mostrarse así en el público pero sin embargo, pues hizo todas estas grandes canciones no me hagas caso si te digo algo que necesito son tan solo para ser tu lugar mis fracassos me hacen ser el servidor pero no va a ser que me digas que sí que tú estás igual y que también necesitas de mí mira que yo no soy el que me platique es el hombre duro que gobierna al gusto su corazón su corazón mejor alejate de no me dejó no me dejó lo que me dejó no me dejó mejor Mejor, 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 mejor No me hagas caso Mejor, mejor, mejor No me hagas caso Si te digo que me haces falta Que poco falta para que sea verdad Si doy un paso que me instale en tu alma Con mucha calma se me encantas y tal Pero no vaya a ser que me digas que sí Que tú estás igual Y que también necesitas de mí Mira que yo no soy el que te platicé Es el hombre duro que gobierna justo su corazón Su corazón Mejor, mejor, déjate Pero no demasiado La verdad no sé Pero por mientras Quédate a mi lado Mejor, 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 mejor No me hagas caso Mejor, mejor, mejor Mejor, mejor, mejor No me hagas caso Mejor, 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 mejor Mejor, mejor, mejor Mejor, mejor, mejor